En todo caso, me puedo arrogar haber hecho este año el trabajo de que, por ejemplo, el gasoducto esté terminado. ¿Terminado está? Sí, claro, el gasoducto Néstor Kirchner está terminado. ¿Está funcionando? Ya está funcionando. Está funcionando, por ejemplo, es que no estamos funcionando. Claro, el gasoducto ya está trayendo el gas de vaca muerta a todo el centro de la Argentina. El primer tramo es Tratayén-Salíquelo. Es el abastecimiento en el centro de la Argentina para dejar de importar los barcos. Argentina ya este año, por efecto del gasoducto, se ahorró entre 500 y 700 millones de dólares. El año que viene, en lugar de ser menos 7.000 millones de dólares la cuenta energética argentina, va a ser más 7.000 millones de dólares. En segundo lugar, tenés 18.000 millones de dólares más de ingreso de todo lo que es el sector agronegocios.